¿Qué tal, videovidentes? Bueno, este es un video complementario al que hice de los tubos LED y en cuanto a su posibilidad de que sea multivolt. Había expresado que todos los que habían caído en mis manos no lo eran, e incluso había demostrado con un macro LED, pero muchos de los que vieron ese video me saltaron al cuello diciendo ¡Sí! ¿Qué hay? Yo no dije en ningún momento que no existieran. Dijen que la mayoría, y sobre todo los que habían caído en mis manos, no eran multivolt. Es decir, que no prendían, si uno lo ponía, a 110, 120 volt. Lo había demostrado con esta fuente, pero todos coincidieron en decirme una marca, que es una marca no muy común, me costó conseguirla, que es esta, se llama Eteos. Aquí tenemos un tubo recién comprado, 18 watts, de la marca Eteos. Bueno, resulta ser que este, todos me dijeron que sí era multivolt. Pese a que no lo dice en su leyenda, digamos, en su impreso ahí, en ningún momento dice que funcione con 110 y 120, pero eso no quiere decir nada. Ahora vamos a hacer la prueba con la fuente, como hicimos con el macro LED en el video anterior. Ahora está conectado, ya saben, esta fuente tiene salida de 220 y de 120, una vieja estabilizadora de PC, ya lo dije en videos anteriores, bueno, está conectado a la salida de 220, donde sin ningún problema debería prender. Ahí lo tenemos prendido. Está en su envoltorio protector, con espuma, o sea, solamente está en la parte que está sin cobertor, por eso no es tanta la luminosidad, no lo saqué. Es de vidrio, cosa que los macro LED son de plástico. Eso es un extra, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a pasar a apagar, voy a apoyar el celular y voy a pasar a 110, 120, a la salida negra, para ver si es verdad que es multivolt, como me dijeron la mayoría de los videovidentes, a ver si ahí logramos que se vean las dos cosas. Bueno, voy a pasar entonces de la toma de 220 a la de 110. Vamos a proceder a sacar aquí, vamos a conectar aquí, vamos a pasar a la... Vamos a ver si logramos que la conexión sea buena, a veces no prende, pero ¿por qué? Bueno, ahí lo tenemos. Y vemos que ha prendido con la misma luminosidad, sin ningún problema. Yo no noto que haya diferencia de luminosidad, no parpadea ni nada. Así que lo que me han dicho los videovidentes de que esta marca, si era multivolt, confirmado. Así es. Aunque no veo que lo diga, vuelvo a repetir. Aquí me indica 220, pero eso no quiere decir nada. Y vuelvo a repetir, le agradezco a todos los que comentaron, confirmo que así es, o sea que hay tubos multivolt. El caso este, que es una marca, vuelvo a decir, se llama Eteos, es una marca que yo no la conocía. Costó conseguirla, pero bueno, la conseguí por una plataforma virtual, incluso era el último, de 18 watts, ¿no? Tenían de 9 watts, sí, tenían más en existencia. Pero bueno, las marcas más fácilmente conocidas, la Zika, o la Macroled, o incluso otras marcas como la Philips, los que han caído en mis manos, vuelvo a repetir eso, porque no puedo probar todas las marcas, o sea, que existen en el mercado, que son muchas, no son multivolt. En este caso, sí, aquí tenemos esta marca, que sí lo es. Aquí está mandando perfectamente, entonces, con 110, volvemos a conectarlo a 220, ¿sí? Ahí está, y ahí tenemos. Prende perfectamente con la misma luminosidad. Así que, confirmado, hay tubos multivolt. En mi experiencia, los más comunes no lo son, pero como de una partida a otra, puede variar. Todo está en la fuente que está aquí, ¿sí? En esta puntera está la fuente. Si la fuente es multivolt, los LEDs son lo mismo, eso no cambia. Y puede ser que hayan evolucionado, esto es bastante rápido en China, y bueno, si le colocan una fuente multivolt, perfectamente, los tubos también lo pueden ser. Así que, yo transmito mi experiencia. Puedo equivocarme, por eso aclaré que era con los tubos que yo había trabajado. Así que, bueno, ya saben, marca Eteos, confirmado, son multivolt. Los macro LED no lo son, y los Zika de vidrio con los que yo trabajé, tampoco. Y creo que también algún que otro Philips, también de vidrio, no era multivolt. Este es de vidrio, y sí lo es. Que no tiene nada que ver, ¿no? Que sea de vidrio. Quiero decir, yo para que lo ubiquen más fácilmente. Porque mucha gente prefiere los que son plásticos por una cuestión de la fragilidad, ¿no? Estos, como son imitación de los antiguos fluorescentes, son de vidrio y la fragilidad sigue siendo la misma. Pero con la ventaja que esto no tiene mercurio en su interior, o sea que no hay ningún problema si se llega a romper de que libere tóxico al ambiente. Más allá de que la iluminación es mucho más, digamos, pareja, no titilan ni tardan en prender como los antiguos tubos, si hay baja tensión siguen prendiendo, aún los que no son multivolt tienen una tolerancia, es decir que, aunque haya baja tensión, prenden perfectamente igual. No tanta tolerancia como estos que trabajan tanto con 220 como con 110. Así que bueno, esto fue todo, espero que sea de su agrado, si no, por lo menos, haberlos entretenido. Saludos. Saludos.